En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Y creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Estás sentado a la derecha de Dios Padre, desde allí ha de venir a juzgar los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Los misterios de hoy son los misterios luminosos. Primer misterio, el bautismo de nuestro Señor en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. Y en la vida y en la muerte, ampara a los gran señores. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Libranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. El segundo misterio, el milagro en las bodas de Cana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga su voluntad. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Tanta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Tanta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Tanta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Tanta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Tanta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Tanta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Tanta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Tanta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Tanta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, mi gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente la más necesitada de tu gran misericordia. Ave María purísima. Pecado concebido. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Tercer misterio. La proclamación del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Haganos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de la Misericordia. La vida y en la muerte, amparan a mi gran Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados y culpas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Ave María purísima. Pecado concebido. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Cuarto misterio. La transfiguración de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Canta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Canta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Canta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Canta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Canta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Canta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Canta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Canta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Canta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Canta María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La vida y en la muerte amparan a mi gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Quinto y último misterio. La institución de la Euscaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tus reinos, haz Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Pero en un principio, ahora y siempre, por los cinco de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. La vida y en la muerte amparan a una gran señora. Ave María purísima. Sin pecado concebido. Perdona nuestro pecado, libéranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Saludemos a nuestra Madre con Dios te salve. Dios te salve, pena y madre, Madre de misericordia, vida, luzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desferrados, mi Dios te amo. A ti suspiramos y miento y llorando en este valle del ánimo. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros con tus ojos misericordiosos. Y después de este destierno, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y de gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sem un Padre nuestro y una Ave María por el Papa Francisco y todas sus intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, más líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rogamos a todos los santos y a los ángeles que rueguen por nosotros. Amén. 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 Al coro. Amén. 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 Gracias. 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 Vamos cantando al Señor, él es nuestra alegría, la luz de un nuevo día venció a la oscuridad que brille en nuestras almas, la luz de la verdad, vamos cantando al Señor, él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, él es nuestra alegría. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con el Espíritu. Queridos hermanos, para participar con fruto de nuestra sagrada celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, todo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pegado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, piso ten piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondados hijos que tanto amas. Para que todos los que creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia interna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivirá contigo en unidad del Espíritu Santo. Es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Queridos hermanos, ya sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respeto a la carne inmolada de los siglos. Pero cuidado, porque el puro hecho de conocer llena de soberbia. El amor, en cambio, hace el bien. Pero aquel que ama a Dios es verdaderamente conocido por Dios. Ahora bien, con respeto a comer la carne ofrecida a los ídolos, sabemos que un ídolo no representa nada real y que no hay más que un solo Dios. Pues aún cuando se abre a dioses del cielo y de la tierra, como si hubiera muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y es nuestro destino y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por el cual también nosotros existimos. Pero no todos saben esto, pues algunos, acostumbrados a la idolatría, hasta hace poco, siguen comiendo la carne como si estuviera consagrada a los ídolos. Y puesto que su conciencia está poco formada, pecan. No es ciertamente la comida lo que nos hará agradable a Dios, ni vamos a ser mejores o peores por comer o no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los que tienen la conciencia poco formada. Porque si a ti, que sabe estas cosas, te ve alguien sentado a la mesa en un templo de los ídolos, no se creerá autorizado por su conciencia que está poco formada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, por culpa de tu conocimiento, hace que se pierda el hermano que tiene la conciencia poco formada, porque murió Jesucristo. De esta manera, al pecar ustedes contra sus hermanos, haciendo daño a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si un alimento le es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne para no darle ocasión de pecado. Palabra de Dios. Señor, no deje que me pierda. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas de cen que son familiares. Todas las más de mis entrañas me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Señor, no deje que me pierda. Desamíname, Dios mío, para conocer mi corazón. Ponme a prueba para conocer mis sentimientos. Y si mi camino se desvía, no deje que me pierda. Salud, Dios mío, para conocer mi corazón. Salud, Dios mío, para conocer mi corazón. Salud, Dios mío, para conocer mis sentimientos. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. A el que te golpea en una mejilla, preséntale a la otra. A el que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. A el que te pida, dale. Y a el que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten los demás como quieren que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio. Y sean hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibarán en una medida buena, bien sacudida, apretada, rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida que miden, midan, serán medidos. Palabra del Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Ahora estamos en plena Sermón del Monte de nuestro Señor Jesús. Porque en las lecturas diarias estamos tramitando todo ahora el Evangelio según San Lucas. Llegamos a esta parte del Sermón del Monte. Es como la dirección de todos nosotros cristianos. Lleno de consejo. Incluso, personas no cristianos. A ellos les encanta el Sermón del Monte. Pienso en el gran liberador pacífico de India. Que es Mahatma Gandhi. A él le encantaba el Sermón del Monte. Él dijo que el Sermón del Monte llegó directamente a su corazón. Dijo, me deltó más allá de toda medida. Dijo. Y me dio consuelo y gozo ilimitado. Dicho por el nombre de quien ni cree en Cristo. Ahora, en este mismo Sermón del Monte, escuchamos a Cristo diciendo en palabras que deben llegar a nuestros corazones. Él simplemente dice, No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dirá. Esas primeras palabras nos llegan al escuchar al Señor decirnos, No juzguen y no serán juzgados. Porque sí tenemos la tendencia de juzgar. Obsesionados con los fallos, defectos, desperfectos de los demás. Tal vez es entendible. Porque son sus defectos que nos hacen sufrir. Y ese sufrimiento, en su turno, nos hace acordar de ellos. Es verdad, los defectos son feos. Pero, al escuchar a Jesús decirnos, No juzguen, no serán juzgados. Yo tomo una invitación, en vez de obsesionarnos con los defectos de los demás, pensar en sus virtudes, que frecuentemente son hermosas. Las buenas intenciones de los demás, a veces nos escapan. Pero la verdad, no podemos juzgar las intenciones de los demás. Y ha pasado en mi persona, me imagino muchos de nosotros, hemos puesto en la mente una mala intención a alguien que ha hecho algo, y luego tenemos evidencias incontrovertibles que yo estaba equivocado, teniendo algo completamente diferente en la mente que lo que en verdad fue la intención. ¡Qué buena la lección! Y si podemos imponer buenas intenciones a nuestros vecinos o familiares, y le digo, tanto como uno pueda, porque a veces lo contrario es bien evidente, pero no importa. Me hace pensar en la Santa Teresita, del niño Jesús, que en la imagen tenemos nuestros vidriales por acá. Ella nos habla algo importante, diciendo lo siguiente, cuando yo quiero aumentar, dijo, mi amor hacia mi vecino, mi prójimo, especialmente cuando el diablo intenta poner antes de mis ojos, los defectos de aquella sor hermana que no me gusta tanto. Yo me apresuro de pensar en sus virtudes, sus buenos deseos, y me digo a mí mismo, si he visto que ella cayó una vez, puede ser que, bien puede ser, que ha ganado muchas victorias, que ella esconda por humildad, y tal vez, aunque lo que le parezca a mí como un defecto, puede ser un acto de virtud, por causa de la intención con la cual se hizo. Ahora entiendo, dijo la Santita, que la caridad perfecta consiste, en aguantar los defectos de los demás, y no ser asustado a sus debilidades, y ser edificado, con el acto más pequeño de virtud, que uno ve que ella practica. Es obvio, ¿verdad? No podemos sentir los mismos sentimientos, a una persona que nos hace bien, como hacia alguien que nos hace mal, pero, porque hay un tipo de ira que es, santa ira, pero a la vez debemos acordarnos, que nada perturba, perturba al corazón, que nada perturba hasta Jesús, como decención, y discordia, porque no hay nada más en contra, de su misión de amor. La verdad, nunca, nadie está completamente, en control, de sus primeras reacciones, pero debemos, recobrarnos, muy rápidamente, para que podamos abrazar, la caridad de Cristo. Por eso, vale la pena, escuchar, el mensaje de Jesús, no juzguen, y no serán juzgados. Termino, con las palabras, de, San Vicente de Paul, que habla, precisamente de este tema, dijo, perdonar, a una injusticia, recibida, es sanar, la herida, en el mero corazón de uno. nos ponemos de pie, queridos hermanos, y con confianza, como hermanos en Cristo, con el, con el, llamamiento, de edificar uno u otro, presentemos a nuestro Dios, nuestras intenciones, y peticiones, por los seminaristas, que Dios, los bendiga, profundamente, en sus estudios, para que les dé, sabiduría, y ánimo, en su desanamiento, así el sacerdocio, roguemos al Señor, por la comunidad, de líderes del mundo, que el Señor, los inspire, en actuar, con misericordia, amor, roguemos al Señor, por los que, se sienten aislados, o soledad, que el Señor, los llene, de un sentido, de su presencia, y los consuele, roguemos al Señor, por todos los estudiantes, por todos los estudiantes, y maestros, especialmente, nuestra propia escuela, como ahora, bajo la pandemia, las escuelas, las escuelas se abren, que el amor, de Dios, dirige sus corazones, ilumine, cada paso que den, roguemos al Señor, roguemos al Señor, o los que se han muerto, recientemente, Carmen Rosado, Fernando Rosado, y en esta misa particular, nos acordamos, José Rodríguez, perdón, Pancracio, Serrata, por lo cual, se ofrece esta santa misa, que ellos, disfruten eternamente, la alegría, de Cristo resucitado, roguemos al Señor, Padre de amor, y misericordia, te lavamos, por tu bondad, en esa misma bondad, que oya las peticiones, que te presentamos, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Este pan divino, Señor, se transformará, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar, gracias al sol, y al labrador, en el altar, florecen hoy, las espigas, los trastornos, los trastornos, los trastornos, que presentamos, a Dios, este pan divino, Señor, se transformará, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar, manda, lo que sembre, con mi dolor, lo que pedí, en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas, que presentamos, a Dios, este pan, divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro alma. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo, se agradable Dios Padre y Todopoderoso. Señor Dios, fuente de tu devoción sincera y de la paz, con senos honrar con estos dones tu majestad de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos el mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestra vera y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre en tu lugar, por su Cristo, tu Hijo amado, por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que yo, hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres verdad, Padre, con razón. Dios te alaban todas tus criaturas, ya que por su Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, las vidas santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor a un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que ibas entregado, tomó pan y dando gracia, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que está entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Amén, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, le ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inulación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en la ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Teresita del Niño de Jesús, San Vicente de Paul, y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidora Papa Francisco, a nuestro obispo Timothy, al orden obiscapal, a los presbíteros y diáconos, y a todo pueblo redimido por ti. Atiendo los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y cuantos murieron en tu amistad, especialmente Pancracio, Cerrata. Reciblos en tu reino, donde esperamos cruzar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concesa al mundo, todos los bienes. Por Cristo con el hielo, a ti Dios Padre unipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo rito de gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás del cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad a tierra en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descares en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudas por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas encuentro en nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra concederé la paz y la unidad, tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te invieras de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te invieras de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te invieras de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy único que transmita eso. Una palabra tuya va a ser al corazón. Señor, no soy único que transmite el pecado del mundo, te invieras de nosotros. Señor, no soy único que transmite el pecado del mundo, te invieras de nosotros. Señor, no soy único que transmite el pecado del mundo, te invieras de nosotros. Para ti siempre somos importantes. Señor, no soy único que transmite el pecado del mundo, te invieras de nosotros. Un Angie, no soy único que transmite el pecado del mundo, te invieras de nosotros. Un día, no soy único que transmite el pecado del mundo, te invieras de nosotros. El pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí para crecer y vivir. Cada día tendré que alimentarme, para el alma nos da la comida mejor. El pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Tú nos invitas Jesús, para ti siempre somos importantes. En tu mesa nos da la comida mejor. El pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Déjame orar. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles a quienes alimentas y vivicas con tu palabra el sacramento del cielo. Aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vivirá por los siglos de los siglos. Amado. 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 Gracias.